Yo siempre supe que lo iba a lograr, que en mis sueños iba a ser realidad, de eso no tuve duda ni un momento. Aún así no encontraba el lugar donde mis sueños podé realizar, murgaron mi talento y conocimiento. Ya dejé de buscar, encontrado el lugar para mis sueños podé realizar, es élita, donde el presente es un futuro mejor, es élita, lugar perfecto para la formación, viralidad.